Vamos ahora con información judicial y esta vez tiene que ver con el juicio que se libra después del asesinato de una empleada del Ministerio Público. El principal sospechoso es su esposo. En el juzgado de femicidios en la zona 10 capitalina, continúa el juicio contra Jorge Rafael Cea, principal sospechoso de asesinar a su pareja Luz María López en enero de 2021. En esta jornada, el juez escuchó el testimonio de tres compañeros de trabajo de Luz María. Uno de ellos aseguró que el acusado la manipulaba y controlaba de manera extrema. Además que una tía de la fallecida le contó que en una ocasión Luz trató de separarse, pero este le quebró un brazo. El Ministerio Público también presentó tres peritajes como parte de las 270 pruebas. Luz María fue encontrada sin vida y con señales de violencia dentro de una alcantarilla en la zona 2 capitalina. Según las pesquisas, fue agredida antes de su asesinato. El acusado quemó el cuerpo y lo envolvió en nylon. Los expertos del Inasif determinaron que fue asesinada por asfixia por estrangulamiento. Luz María trabajaba como investigadora del Ministerio Público. Tenía un hijo que quedó bajo el resguardo de sus abuelos maternos. El debate oral y público continuará el próximo 18 de agosto.